¿Cómo ha recibido este premio en nombre de los 1.300 hombres y mujeres? ¿Cómo ha recibido este premio en nombre de los 1.300 hombres y mujeres? ¿Es algo a destacar y a poner en valor? Pues sí, fíjate, la jefa de hombros de Londres también es mujer y nuestra jefa de hombros aquí en Madrid son de los pocos casos que desgraciadamente conocemos que están dirigidos por mujeres, pero dentro de lo que es la Agencia de Seguridad y Emergencias pues sí que hay muchísimas mujeres dirigiendo cuerpos de emergencia, la jefa de protección civil de la Comunidad de Madrid también es mujer y la subdirectora general de coordinación operativa también es mujer y por tanto en eso no se cumple esa norma que parece que se está luchando contra ella, de que esos puestos directivos no formen parte mujeres y en este caso en los servicios de emergencia pues sí que lo lideran mujeres aquí en la Comunidad de Madrid. Mañana el Coro Cofín, además de los precios de esta noche, celebra el Congreso Cofín que ya va por la edición número 11 y que tratará sobre las 10 tecnologías que transformarán la empresa. ¿Cómo se está tratando desde la Comunidad y desde la Agencia de Emergencias el tema de la innovación, la transformación digital, cómo se está afectando? Pues nos afecta para bien porque nosotros aprovechamos las nuevas tecnologías para ser más eficientes y eficaces, ¿no? Fíjate que el servicio 112, el Madrid 112 es un servicio referente a nivel internacional precisamente porque ha incorporado las nuevas tecnologías en la gestión de las emergencias permitiendo pues coordinar todos los recursos a disposición de las emergencias a través de integraciones tecnológicas y también reducir los tiempos de respuesta a través de un sistema muy optimizado que aprovecha pues lo que nos permite eso, las nuevas tecnologías a disposición también de las emergencias para que estos cuerpos de emergencia pues cada vez sean más eficaces en esa labor de salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!